Te sacas Te sacas No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va a trasnovera Viva el agua para la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Viva el agua para la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Viva el agua para la seca Viva el agua para la seca Viva el agua para la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Viva el agua para la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Viva el agua para la seca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!